Purchase tu track hoy Tu recuerdo esta llegando Quise olvidar lo que ha pasado Pero no Es que como olvidarte si me la paso tomando Tu recuerdo esta llegando Quise olvidar lo que ha pasado Pero no Mira no quiero estar contigo Pues mi corazón se volvió frio No valoraste que yo me porté como tu mendigo Y yo hice todo por ti Tu no hiciste nada por mi Solamente me hiciste sufrir Ahora mi corazón ya no quiere sentir Lo bonito del amor El amor que conoces se murió En aquella relación dejaste que yo muriera El amor que sentía por ti se fuera Eso ya lo conseguiste sabe lo que pienso eres una cualquiera Pero ahora gracias a tu traición Se distinguir entre la belleza La hipocresía y la traición Ya no quiero otra ocasión de dolor y decepción Ya murió mi corazón Cuando con otro te veo Pero no te preocupes que te olvido con unas copas de alcohol Te olvido con unas copas de alcohol Y no he podido olvidarte Porque tu me lastimaste Lo que tu me hiciste no he podido superarte De mi mente yo quiero sacarte Es que como olvidarte Si me la paso tomando Tu recuerdo esta llegando Quisiera olvidar lo que ha pasado Pero no Es que como olvidarte Si me la paso tomando Tu recuerdo esta llegando Quisiera olvidar lo que ha pasado Pero no Y es que si dolió Cuando te vi partir Se que digan no Pero pa que mentir Y es que es difícil de Llegarlo a comprender Pues no es fácil Cuando te toca perder Quisiera olvidarte Dejar de sentir esto Esto que dejaste guardado en mis sentimientos Quisiera tenerte como un recuerdo muerto Y lo lamento Pero es mas grande gesto que por ti yo siento Quisiera hacer las cosas como lo hiciste tu Olvidar todo como si fuese un déjà vu Meter este corazón tan frágil dentro de un iglú Porque esta relación para ti fue como un tabú El verte con otra persona es algo que no quise Lo triste es cuando te vi high con el feliz Y comprendí Que no estoy hecho yo ni tu pa mi Solo que es cuestión de tiempo pa borrar la cicatriz Y es que como olvidarte si me la paso tomando Tu recuerdo esta llegando Quisiera olvidar lo que ha pasado Pero no Es que como olvidarte si me la paso tomando Tu recuerdo esta llegando Quisiera olvidar lo que ha pasado Pero no Es que como olvidarte si me la paso tomando No 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 Gracias por ver el video